Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Alan, en este vídeo les voy a explicar por qué no sale este tipo de mensajes. Tu salud financiera para nosotros es lo más importante cuando nosotros escogemos un préstamo o aceptamos alguna oferta. Como les había mencionado en un vídeo anterior, si no lo han visto aquí se los dejo, el sistema bancario de cualquier banco o de las aplicaciones bancarias es un robot, como tal no es una persona que está atrás de. Entonces dependiendo de tus ingresos y de tus movimientos dentro de tus aplicaciones, es un robot quien te va a arrojar esa oferta, esa tarjeta de crédito o ese préstamo. Sin embargo, aún todavía no te checan tu buro de crédito. Cuando ustedes aceptan la tarjeta o el préstamo, allá va a pasar al área de investigación del buro de crédito de cualquier banco, dependiendo del banco donde ustedes estén solicitando o aceptando esa oferta. Una vez checando ya el buro de crédito, ellos determinarán si efectivamente te pueden prestar ese dinero o si te pueden dar esa tarjeta de crédito. Aún así, no estés mal en tu buro de crédito, pero también hay algo que se llama capacidad de pago. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás pagando tus deudas normalmente y no estás atrasado, el banco interpreta que ya no tienes capacidad de pago y por esa razón ya no te puede prestar más o no te puede ofrecer la tarjeta de crédito. ¿En qué casos el banco sí te puede prestar o dar la tarjeta de crédito cuando tú ya manejas otros ingresos en otros bancos? Este trámite ya lo tendrías que hacer con ejecutivo, llevar tus estados de cuenta de otro banco y efectivamente ahora sí ya se pasa al área de investigación para que determinen si ahora sí te prestan una tarjeta de crédito o un préstamo de efectivo. Sin más que decir, yo soy Alan y nos vemos en un siguiente vídeo.